El Rafale constituye un programa capital para el conjunto de la industria aeronáutica francesa. Su primera aparición en público tuvo lugar el día de la inauguración oficial del Salón de Favreau en 1987, poco más de un año después de su primer vuelo. Este es el primer prototipo, el Rafale D. Desde entonces sus capacidades han sido superadas por el primer aparato de desarrollo que responde ya en lo esencial a los requerimientos técnicos y operativos del proyecto. El prototipo está impulsado por dos F404 de General Electric, mientras que el modelo de serie está equipado con dos Snegma M88-2. El prototipo es monoplazo. Sin embargo, el ejército del aire francés decidió recientemente encargar solo modelos biplaza. Únicamente la variante concebida para la aeronáutica naval y destinada a ser embarcada en portaaviones será monoplazo. Una pasada a muy baja velocidad, seguida de una aceleración rápida, gracias a las dos veces siete toneladas y media de fuerza de empuje de sus M88 con la poscombustión encendida. Veamos ahora su primer vuelo en una vieja película cedida por Dassault Aviación. Su base principal se encuentra en Istres. En sus importantes instalaciones se fabrican numerosos aviones. Vamos a seguir la historia de un prototipo fabricado en los talleres especializados de Sanklou, y que va a ser sometido a un importante ciclo de pruebas en tierra. Llegada a Istres de madrugada. Tras una exhaustiva sesión de limpieza de los residuos de fabricación, van a comenzar las pruebas de esfuerzo sobre el fuselaje. Las pruebas de vibración confirman la validez de los estudios teóricos. La precisión de los resultados obtenidos mejora la seguridad del proceso de vuelo en toda su extensión. En un avión moderno, los mandos eléctricos pueden provocar resonancias vibratorias. En este recinto aislado, las interacciones radioeléctricas pueden ser estudiadas como en vuelo real, a cubierto de las perturbaciones propias de la base, por ejemplo, los radares y las reflexiones del suelo. Por fin llega el gran día. ¿Quién está más emocionado? El presidente, el piloto, probablemente el jefe de mecánicos. Esta vez el despegue sí es real. El tren de aterrizaje se replegará más tarde. Desde la sala de control, el equipo de pruebas sigue el vuelo con la máxima atención. El aterrizaje del primer vuelo es impecable. Ante el éxito de este primer vuelo, la alegría es generada. Esta vez es el presidente el más emocionado. De nuevo el Rafale a punto de despegar. Esta vez en Le Bourget 89, la inscripción en su plano de deriva indica que este es su vuelo número 431. En tanto que bien de combate polivalente, el Rafale de serie estará equipado con un radar Thompson CSF RB2 de dos planos de exploración electrónica y armado con misiles MATRA-MICA que podrán ser disparados hacia arriba o hacia abajo con un amplio ángulo de tiro. Es un misil para múltiples objetivos capaz de acometer cualquier misión de defensa aérea. Una de sus características operativas más importantes es su buena manejabilidad, tal como atestigua las imágenes que veremos a continuación. MATRA-MICA 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 Ni el primer prototipo, ni el C-01, están equipados para posarse sobre un portaaviones. Sin embargo ya han realizado simulacros de apontaje sobre el FOC. Estamos presenciando uno de ellos muy realista. Las diferencias entre las versiones destinadas al ejército del aire y a la marina son mínimas. La versión navalizada estará obviamente dotada de un tren de aterrizaje reforzado. Este es el C-01. A pesar de las apariencias ha sufrido numerosas modificaciones con respecto al primer prototipo. Se han reducido ligeramente sus dimensiones y se ha mejorado sensiblemente su aerodinámica a fin de reforzar sus cualidades de furtividad. El C-01 se alinea en la pista. Los dos Snegma M-88-2 a plena potencia con la poscombustión encendida. En total 15 toneladas de empuje. El primer vuelo del C-01 tuvo lugar el 19 de mayo de 1991. Solo ha sido presentado una vez en público. El día de la inauguración oficial del Salón de Le Bourget en junio. Desde entonces sigue realizando pruebas de vuelo de manera intensiva. El Rafale es un programa muy ambicioso, quizá demasiado. Y de él depende el porvenir de toda la industria aeronáutica francesa. AFLASE FAMCi, NAVICA AU mily ERROR ANTOM 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 SIR ANTOM